Y esto es, la potencia de la cumbia en México, huevas al minas, de Reinaldo Navarrete Esta noche yo quiero bailar Y contigo me quiero quedar Esta noche vamos a disfrutar Y contigo me voy a quedar Vamos a bailar esta rica cumbia Vamos a gozar esta rica cumbia Vamos a bailar esta rica cumbia Vamos a gozar esta rica cumbia, amor Vamos a bailar esta rica cumbia Vamos a bailar esta rica cumbia Vamos a gozar esta rica cumbia hoy Y como la goza, Víctor Caso Para todos los sonideros de México De sus amigos, huevas al minas Esta noche vamos a bailar Esta noche yo voy a bailar Y contigo me quiero quedar Y contigo me quiero quedar Esta noche vamos a disfrutar Bailar, 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 bailar Bailaremos junto hasta el final VS rarely lets gozar Bailar, 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 bailar Y contigo me quiero quedar Gracias por ver el video